Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos a Delirios Corrientes, un programa en el que no se sabe qué va a pasar y donde todo es posible. Soy María Bolín, retransmitiendo desde las poderosas ondas de Subterfuge Radio. ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delirios Corrientes. Hoy tenemos aquí a la maravillosa Dora. Dora, bienvenida. Gracias. Actriz, no, cantante primero, actriz, artista y persona amazing. Dora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy. Cerveza, tal. A ver, vamos. Cansada. Cansada, estoy contigo. Sí. Esto incluso podría ser de repente una cosa rarísima que somos tú y yo durmiendo una hora entera. El podcast, somos tú y yo simplemente durmiendo. Hacemos una siesta. Sonidos de dormir. Sonido ambiente de sueño. No, de dormir, claro. Yo ronco muchísimo, entonces sería como un poco psicofonía. Yo hablo mucho por la noche. Así es. Hablo un montón y había un momento en el que cantaba un poquito, o sea, a verlo yo. Estaba durmiendo, es muy fuerte. Eso sí, duerme alguien contigo, eso es una suerte, figúrate, incluso. Sí, 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 sí. Y total, tendría que samplear los estos que hago por la noche. Yo la verdad es que pensaba que no roncaba y un día me grabaron y... Y la verdad sí. Y luego te crees como que roncas como graciosa, en plan mona. Sí, como cute, ¿no? Sí, como en plan cute, despacito, respirando fuerte. No. No pasa nada. Hablar por la noche, yo no hablo, pero sí conozco a gente que habla. ¿Te acuerdas luego o te dicen que hablas? No, sabes que yo me he despertado por hablar a veces. Sabes, no yo, despertarme a mí misma. Como la gente... ¿Dora? A mi padre también le he pasado, bueno, si me escucha decir esto, al igual me dicen, en plan de, oye, tú, córtate un poco, pero también se ha despertado a mi padre con sus ronquidos, porque ronca súper fuerte también. Bueno, es que el problema... Bueno, todos roncamos, no pasa nada. Estamos contigo, si roncas. No te sientas avergonzado. Hablemos, normalicemos el roncar. Yo es verdad que no en mitad de la noche, pero sí me he ido dando cuenta que ronco, porque como cuando te estás quedando dormido, de repente que hay un ronquido fuerte, y ese propio ronquido te despierta. Me puede pasar, por ejemplo, quedándome dormida y viendo una película con alguien, y despertarme mi propio ronquido. Y escucharte el rollo... Y digo, mierda. Bueno, da igual, no pasa nada. Somos humanos. A ver, vamos primero con la promo, y luego ya nos vamos por ahí. Venga, promo. Dora, haz tu promo. Dora, haz lo que tengas que hacer. Dora, haz tu promo. Tengamos contentos al equipo de comunicación de Dora. Venga, perfecto. Tu promo. Vale, a ver, ¿por dónde empiezo? No sé. Hago tantas cosas. ¿Tips? Ah, claro, los singles, sí. Los singles. Vale, sí, estoy sacando un disco. Muy bien. Mi primer disco. ¡Bien! ¡Vamos! Estoy súper contenta. ¡Qué guay! Pero bueno, tú has sacado ya temas. Yo tengo temas tuyos. Sí. O sea, tengo, quiere decir, mi Spotify. ¿Sabes? Los tengo en mi casa. Están en mi casa tus temas. No, voy a sacar mi primer disco. Sí, tengo singles, pero nunca había sacado como una cosa más compacta, ¿sabes? O sea, que estoy súper contenta. Sí, qué bien. Primera vez, así. ¿Con quién lo has hecho? Cuéntanos. Con Pional. Bueno, siempre lo hago con Pional. Todo. Es como mi alma gemela de la música, que me parece como la cosa más bonita. Pional es lo más. Sí, yo le quiero mucho. Es como entre mi tío y mi hermano, mi... un poco de todo, porque claro, nos llevamos 18 años. Nos llevamos lo mismo que me llevo yo con mi hermana, la más pequeña. Que de hecho, el próximo single, no el que ha salido, es para ella. Camino a Roma, porque se llama Roma. Qué mola. Qué mola. Qué mola. Y es con María Hernández, además. ¡Hala! ¡Vamos! Venga, mira, Fran emocionado, mi gente, Fran emocionado. María Hernández es lo más, tío. Es que Fran participa desde ahí en el podcast. Es una persona más. Me encanta, me encanta. Dice cosas, me pone caras. Claro, perfecto. Pero es muy querido, en Derechos Corrientes, por los oyentes. Y por mí, y por todos los invitados. Luego nos dice qué tal nos ha salido. Perfecto. Vale, qué guay. Y entonces, ¿vas a sacar single por single o de repente vas a sacar tres singles y el pelotazo? Voy a sacar... No sé cuántos quedan. Quedan... Bueno, el que voy a sacar es este mes o después de Semana Santa. No tengo ni idea. ¿Cuándo sale el próximo? Fíjate. Cuatro de abril. ¡Cuatro de abril! ¡Cuatro de abril! Cuatro de abril. Cuatro de abril y luego es mi cumplea, además. Felicidades, que esto saldrá como más o menos ahí. Vale, pues al igual sale mi cumple. Y... Buah, pero espera que me quedo en blanco. ¿Qué más cosas? Te da igual si estamos... No, si ya... Singles. Single. Disco. Gira. Gira. Hostia, la gira, claro. Pero la gira no ha empezado todavía, queda un montón. Vale. Queda muchísimo. ¿Has hecho gira antes, como tal? No, yo creo que no. Es como el primer tiempo para muchas cosas. Qué emocionante. Oye, qué bien. Estoy súper contenta. Y aún así todavía me siento como que he hecho un montón de cosas, tío. Bueno, es verdad que has hecho un montón de cosas. Yo tengo la sensación de que llevas... O sea, luego pensaba como en tu edad y decía, tengo la sensación de que te llevo viendo toda la vida cantando, que si el piano, que si el no sé qué, que si el tal. Digo, claro, esta niña debe estar agotada. Claro, claro. Yo siempre le decía a mi padre el año pasado, cuando cumplí 19, que le dije... 19, claro. Claro, voy a cumplir 20. Un pollitín. Estoy, soy un bebé. Que le decía a mi padre que sentía que tenía casi más carrera que vida. O sea, más años de carrera que de vida. Bueno, es que claro, ahora, claro, es que es mucho. Entonces, a ver, vamos a ir un poco para atrás. Para que entiendan... Singles, he sacado tres. Estamos... No, o sea... Ah, no, para atrás de mi... Claro. Yo en bucle ahí con él. Sí, he sacado cuatro singles. Oye, obediente, fijo. O sea, quiero decir, muy bien, ¿sabes? Porque, fíjate, obediencia es un comando y sigue, seguimos, seguimos con Singles. Exit single. Vamos a salir de ese loop. O sea, total. Hablar. Que de verdad tengo una despidez ahí encima que no puedo. No pasa nada. Es que estoy agotada. Sexy, como lo que ha dicho antes, sexy. Sexy. Yo lo voy a utilizar eso, me parece bastante... Sexy. 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 En general, sexy. Tampoco, mi cabeza está un poco así. Yo también, en plan, me dicen algo... Sexy. Sexy. Fatal. Ahora os contaré el bullying que me han hecho en la oficina porque lo pienso hablar abiertamente. No me ensocundo. Vale, entonces, ¿cómo te da por todo esto? Empezar a hacer música. Porque eres extremadamente talentosa y, sobre todo, tienes mucha educación musical y de trabajo que creo que muchas veces no existe y que es digno de resaltar. Sí. Cuéntanos. A ver, empiezo a hacer música. Hazte la chulita. Venga, va. Se me da fatal hacérmela. Bueno, no, mentira. Soy una chula que flipa. Chulita, venga. Tú palante. Pues empiezo muy pequeña. Empiezo muy pequeña a cantar con mi padre en casa. Que yo siempre he cantado desde que tengo recuerdo. A ver, cantas de cojones, ¿eh? Sí, gracias. Es que no, pero en plan real. Como de técnica de cantar bien, ¿sabes? No es como en plan, guau, una voz muy especial. No. O sea, cantas de cojones. Que sí es muy especial, pero que es que la técnica es impecable. Joder, muchas gracias. Pues la técnica justo me daba un poco de cosa. He dado clases de canto durante un tiempo, pero sobre todo para entrenarme como, pues yo qué sé, en el escenario y no sé qué y mantener como la respiración y todas esas cosas. Pero siempre me ha dado como, siempre me han dicho como cantar y no me molaba nada. A veces me ha ayudado a tener una profe, porque he tenido un montón de profes de música y como que todos me han caído fatal. Mira, el dejar de la gente en paz, ¿sabes? Todos te juro que me han caído fatal. Como que siempre sentía como que perdía algo, ¿sabes? De mi... Tía, que maravilla de mierda. Sí, te lo juro. Es muy frío. Fridora, coño. Fridora, literal. Dejadadora en paz, tronco. Qué putos pesados de mierda. Esto no hay derecho. O sea, que no me cruce con vosotros. Que no sé quién sois. Te lo juro, hombre. Sí, a mí me decía una profe que cantar suave era como de... Era cantar mal o algo así. No sé qué coño me decía. También te digo, hablaba muchísimo. La tía me decía que tenía los chakras desbalanceados. Me decía yo, pero estoy dando clases de canto. Me estoy viendo hacer un cleansing de... Yo qué sé. ¿Qué chakras de mierda sin vergonza? A mí ex también se lo decía. Y le ponía así como a desbalancearse los chakras como pedía en la clase, ¿sabes? Y mi ex así que es súper punky. Yo venía en plan de... Pero es que yo, yo voy ahí y yo vengo aquí a cantar porque canto fatal. Se que se ha jubiado un montón. Tío, pobre gente. Yo te diré que a mí me pusieron clases de pequeña mi padre que es músico intentando de alguna manera posible continuar el legado. Sí. No ha sido posible. No. Bueno, no pasa nada. No ha sido posible, te digo una cosa, ¿sabes por qué? Por mis putos profesores de música. ¿Sabéis qué os digo? Que os jodan. Es que era... O sea... ¿Sabéis qué os digo? Que a lo mejor iba a ser yo ahora mismo, Beyoncé, ¿sabes? Y no soy... Por el puto profe de... A ver, también te digo. No pintaba bien. O sea, esto es así. No pintaba súper, pero que si me hubiesen animado todo era... No podemos más. Esta niña no tiene hoy de mi pobre padre. Otro instrumento, otro instrumento, otro instrumento. O sea, pero que es que estoy usando de la puta trompeta incluso, ¿sabes? No hubo manera. Mi hermana también dio clases de trompeta durante un tiempo. Pues mira. Era horrible, imagínate. O sea, todas las putas mañanas en plan... Y por la tarde cuando he llegado al colegio... Además que mola mucho la trompeta, pero cuando estás aprendiendo a tocarla es un poco fuerte. Como el violín, ¿no? También tenía una amiga que estaba aprendiendo a tocar el violín y se le daba fatal. Es que no es nada fatal. Sonaba... Eso a cacharreo que flipas... Chumbo. Te lo he hecho 10 años de conservatorio de trompeta. ¡Una polla! ¡Hijo, te lo he hecho 10 años! A ver, tú eres muy buen trompetista, mira. Era, era... Fran, por alguna razón te pega mazo. Y como que todo encaja. Yo era horrible. Sí. Era horrible hasta que empezó a sonar eso. ¡Joder, pero conservatorio! Fran, te quiero aquí la semana que viene con una puta trompeta. Si vas a salir aquí a tocar la trompeta, te lo puedo garantizar. Ya solo toco el piano. No, no, no te hagas el chulito con el piano. O sea, trompeta. Es el piano, dicen que es el instrumento de los instrumentos. Es verdad, ¿eh? Está todo... No, eso es cierto. Entonces tú tocas súper bien el piano. Sí, bueno... Bueno, ¿eh? Tampoco... Bueno, toco mejor de lo que me pienso, yo creo. Bueno, eso me dice mi padre, pero claro, es mi padre. No me vean quién va a decir. Bueno, la verdad. Bueno. ¿Tú crees que los padres siempre dicen la verdad? Yo creo que sí. Yo creo que te animan y creo que la gente que te quiere... En los padres que llevan a sus niños, hay algunos que les llevan a programas de televisión, en plan... Ya mi vida, pero eso no es tu caso. No, no, claro. Lo quiero decir, o sea... Por eso lo preguntaba más genérico, ¿sabes? Los padres no suelen decir siempre la verdad. No, pero están los padres que están como... Con mi padre no me mientes. Como colgados con su hija o con sus hijos, que la niña no vale para nada y el... Sueño frustrado. Sueño frustrado. Uf, qué chungo eso. Eso es un tema, pero que yo creo que la gente que te quiere, como seguro el caso de tu padre... Sí, no, mi padre no es de sueño frustrado. Te hace para mejorar y te... ¿Te imaginas? Mi padre quería ser una cantante de pop. Quería ser una diva. ¿Quieres decirnos algo? No, no, no. Estoy hablando en código, te imaginas. Oye, en verdad que a mí lo que me mola es la, yo que sé, ingeniería náutica. Quiero deciros que esto no es, que no soy yo. No, no, no es verdad, no es verdad. No, no es verdad. Obviamente no es verdad. Pero que... Te hago guiada. Papá, te lo juro que me gusta. Te juro que no me obligas. Te lo juro que me gusta mucho hacer música. Pero a ver, no, o sea, lo que quiero decir es que creo que... A ver, que no tengo ni puta idea, ¿sabes? En realidad, pero que por lo que creo que... Fíjate, todo esto, mis deducciones, ¿eh? Que puede ser que para... Sí, no, 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 me parece fantástico. Que creo que decir que como trabajas mucho, eso suele ser porque hay una persona que te inculca el trabajo y eso es porque te impulsan a mejorar. Sí, joder, mi padre me ha hecho ser una persona súper... Por eso, y creo que eso... Y lo agradezco un montón, ¿eh? Claro, es que eso es súper necesario. Mirar atrás y digo, joder, gente de mi edad, tío, que está saliendo ahora de la uni o está entrando en la uni y no sabe ni qué quiere estudiar. Y tú con un carrerón, ya. Tengo mucha suerte, sí. Claro, y que eso es... Bueno, es suerte y esfuerzo, ¿eh? Por eso, pero que... También me hemos currado. Hombre, pero que... Pero que eso es lo que digo, que al final es alguien que te impulsa y que te hace ser disciplinado y que te hace trabajar. Entonces, si lo hicieses mal, creo que no te hubiese impulsado de esa manera. Totalmente, totalmente. Y que mi padre también tiene un... Es una de esas personas, tío, que a mí es una cosa que me fascina mucho. La gente que es así, que ve cosas en otras, ¿sabes? De una manera como muy especial. La gente que tiene ojo, me parece... Bueno, es que eso es un don. Es un don, tío. Es literal. Y a mi padre le pasa mucho también que la gente así suelen como querer quitarle bastante la... Energía. Claro, es que eso pasa. Y me he sacado ocupando de todo el mundo. Eso pasa. Es horrible eso. Bueno, ánimo y estamos... Yo me pongo súper punk y me pongo en plan, no te acerques a mí porque no quiero saber nada, ¿sabes? Es que es verdad que la gente se suele alimentar mucho de los demás y eso es un problema. Sí. Y hay que tener cuidado. Y entonces a mí a veces me dicen, por ejemplo, es que eres antisocial. No. No caes bien. No me caes bien. Pero dejo mi espacio ni siquiera, ni bien ni mal, pero, o sea, porque tengo que hacer dedicar una energía o... Y luego yo también soy muy fácil de hacer el lío. Entonces con los años, a mis 33 años ya intento como... Ya. Decir, vale, pues para evitarlo... Porque luego me siento mal yo, ¿sabes? Eso es una... Eso es un... Es que la gente es muy lista, ¿eh? Tío, mucho más que yo seguro, vamos. Es que yo soy, te prometo, el blanco perfecto para hacerle el puto lío soy yo. Joder, tío. Entonces ya, como sé que siempre voy a caer, ahora digo, me acerco con mucho cuidado. Siempre siendo cariñosa y simpática y educada, nunca voy a hacer sentir mal a nadie si no ha hecho nada ni nada, pero todo el mundo con tranquilidad. Claro, claro. Todos tranquilos. Todos tranquilos. Todos tranquilos en su sitio, porque me doy cuenta que me hacen el lío, pero también porque yo lo permito, ¿sabes? Entonces como me... Esto de hacerte una coraza al final, o sea... Como me conozco y me doy cuenta que es que soy lerda, pero da igual, ya como lo he entendido, uno se va dando cuenta. Como de repente en el romance, que vas luego no sé qué a saco, hostia número 12, dices... Yo es que eso yo creo que no aprendo muchas cosas, tío, porque es que soy una romántica. Yo también, es horroroso. ¿Este podcast realmente va del romance? Sí. O sea, el pilar del podcast es el romance. Yo estoy un poco enamorada ahora. ¿Sí? ¿En plan? Mazo. Yo también. Espero que cuando salga este podcast te lo sigan enamorando. Ese es otro problema que tengo yo también. De la misma persona, porque es que yo me enamoro, te lo juro, todos los días. Yo también. Me enamoro todos los días de las... Pero tanto de... De sexy como de no. De sexy. De como de las personas, de... Yo qué sé, ¿sabes? Conozco a alguien y me emocionan, ¿sabes? Pero de este chico es muy guay. ¡Qué bien! No voy a decir su nombre, porque tiene un nombre muy guay. No decimos nombres aquí. No naming names. No, no name dropping. No name dropping. No name dropping. No naming names, porque claro, aquí luego se dicen... Solo digo que es un muy buen nombre, ¿sabes? Como que me gusta que me guste una persona que se llama así. ¿Qué se llama así? Claro, claro, y no que se llama como... Yo qué sé, voy a decir un nombre. ¿Qué te está pensando Pedro? Iba a decir Pedro. ¡Aún es Pedro, os queremos! Claro, claro, no, pero luego... Yo te diré que los Pedro regúe, ¿eh? Bueno, el Pedro es el director de mis videoclips, porque se habla, que es una persona maravillosa. Pedro besos, perdóname, te hemos tirado abajo, los decimos, no eres tú como el resto de Pedro. No eres un clásico Pedro, él es un Pedro guay. Es un Pedro que es como de Only Lovers Left Alive, es como un tipo de vampiros y como... Eso es guay. Sí, sí. Y entonces, ¿has encontrado el amor? Es que yo no sé, o sea, tampoco me quiero tal, porque... Claro. Yo qué sé. Sí, al principio digo que sí, luego yo no lo sé. Pero nos gustamos mucho. Claro, eso es muy guay. Nos gustamos mucho y estamos todo el día escuchando música. O sea, como que nos... Es que a mí la gente, cuando me entiendo con ella por leer el arte, es como me... Claro, es que es un vínculo muy fuerte, mucho más que... Sí, para mí es lo que me mueve la vida. A mí me pasa mucho también con el sentido del humor. Sí, ¿no? Creo que es muy importante. Sí, sí, sí. Una persona no tiene el sentido del humor parecido al mío, digo, uy, persona extraña. Yo, persona extraña. Alerta. Alerta, persona extraña igual yo, ¿eh? No pasa nada. Es decir, persona extraña puedo ser yo. Bueno, pero persona extraña para ti, ¿sabes por qué no? No, es que lo del romance sí es complicado. Yo lo llamo mucho la cresta de la ola. ¿Por qué? Pues porque yo, cuando eres muy romántica, como yo, o en mi caso, de ser muy romántica, vivo mucho todo el rato en la cresta de la ola, que es el momento inicial del romance. Que vas por el aire. Y entonces vas así, y luego de repente te caes y dices, uy... Yo me he pagado unas sustancias. Sí, pues imagínate yo. Bueno, claro, claro. Yo a veces digo, joder, ¿por qué no me he pagado tantas hostias? Esto solo tengo 19 años y me he enamorado. Pero es verdad que yo con 19 años iba, me sentía que estaba por la vida muy potente, ¿eh? Sí. Con mucho desamor, como muy tal. Ya, ya, ya. También es que yo soy muy, soy un perro fiel que flipas. Yo también. O sea, yo sé como, si estoy con alguien es como, solo quiero estar con ellos. Pero no me, no me, o sea, no me, luego también, luego también soy muy, soy muy lejona. Me gusta mucho tener aquí a... El otro día mi jefa, en plan, he visto tu puto podcast que ligas con todo el mundo y digo, ¿tú crees? Yo creo que yo tengo una personalidad bastante ligona, ¿sabes? Me apasiona, me apasiona. Es posible. Ah, sí. Pero que no quiere decir que me vaya a ir a enrollar con un pavo en tu cara, ni muchísimo menos. Pero que sí, mi manera de interactuar, que entiendo que no es fácil para todo el mundo. Sí. Que también aprendo a autonomizarme. Bueno, pero si va dentro del respeto y tú no vas con la intención de tal, es que no entiendo por qué no. Pero que hay gente que no. Pues porque hay gente que es insegura, mala, posesiva y celosa. Claro, pues claro. O sea, no nos interesa. Pues no, totalmente no. Pero... Te iba a decir algo. Se me ha olvidado, no da igual. Del romance. Sí, probablemente algo. Del romance, no, el romance lo más aquí se... A mí me encanta. Es la vida. A mí es que me gusta mucho estar enamorada. Es que a mí enamorada y enamorarme de todo. Y romantizar cosas y ver cosas de amor. Precioso. Canciones de amor y vivir en el amor. No, y además como que lo... Como que lo vives... Como lo vives, ¿sabes? Los días, ¿sabes? Claro. No sé, es como... La vida es mucho más buena. Te cambian muchas cosas. Claro, te cambian. Bueno, es que es... A mí me pone muy feliz. Es que es todo. Hay como unos... Lo que pasa es que tengo que tomármelo con calma, porque si voy me empujando ahí. Es que yo soy muy, muy, muy empujada. A mí me pasa que yo... Pero de venga, vamos a ser novios. Bueno, yo soy esa persona, declarándome toda mi puta vida. O sea, pero preguntas de una gente, pero de una cosa de psicópata y la peña en plan, ¿cómo? Y yo, ¿pero entonces estamos de novios o no? O sea, por entenderlo. Río, dos semanas después de hablar de esa persona. No, te puedo entender. Yo es que como soy un poco orgullosa, tampoco digo nada. ¿Has conocido en mi vida? Yo hago mucho el juego en plan de, pregúntame a tú que yo no te voy a decir nada. Bueno, bueno. O sea, ni una vez. O sea, el orgullo y yo somos una gente que nunca ever en nuestra vida nos hemos cruzado. O sea, ¿no? Pues me encanta. O sea, vivimos en lugares, planetas diferentes. O sea, es que no... Pues está muy bien eso también. No cohabitamos. Tiene una cosa como más naif eso también, bonita me refiero. En plan, yo es literalmente estoy por ti. Es más transparente, ¿no? Estoy por ti, vamos a morrear o no. Luego, como me da vergüenza, si estoy, por ejemplo, en una cita, pregunto. Digo, todavía no sé cómo. Yo le dije hace poco en una fiesta a un tío. Además es que no sé por qué. No sé por qué. De todo lo que me podría haber acordado de la noche, no me acordé de nada. O sea, lo único que me acordé de la noche fue esta frase que le paré al tío. En plan, no sé por qué. Y yo, bueno, y le dije, bueno, ¿qué? ¿Te asusto o que no te gusto? Y el tío como que se dio la vuelta en plan de quién coño eres, ¿sabes? ¿Qué coño quieres? Además me acerqué así como, bueno, ¿qué pasa? Y el tío llevaba como gafas en una fiesta como electrónica, ¿sabes? El tío estaba como así y yo pensando en vez de, me está mirando, ¿sabes? Es a mí a quién mirar. Me lleva mirando, lo he llevado dos horas, ¿sabes? Eso es otro drama que según yo te mira todo el mundo. A mí me pasa todo el rato. Porque le gusta todo el mundo. Le gusta todo el mundo, todo el mundo está por mí. ¿Cómo no le voy a...? ¿Cómo no? Pero claro, luego es raro porque soy una persona más insegura del mundo. Entonces hay dos realidades muy extrañas en las que yo... O sea, me gusta un tío, ¿vale? Estamos en un carito y entonces yo voy a estar así mirándole. Fijamente. Claro, claro, claro. Te voy a hacer una esquina así como... Soy esa persona en plan llamar a la policía. Yo creo que ellos piensan, o me la pillo o llamo a la policía. Pero aquí algo, o sea, esto va a salir raro. Por un lado, entonces luego vamos a quedar o en una cita. Y llego y digo, entiendo que se entiende que nos vamos a dar el lote. Estoy nerviosa. Ahora mismo no estoy lista. Cuando ya vea que estoy relajada y borracha suficientemente como para morrearte aviso. Entonces hay un momento de la cena o de la copa o de lo que sea que digo, Oye, estoy ya lista para morrar. Cuando quieras. Oye, por cierto. Lista, cuando quieras. Claro, entonces de ahí yo vivo tranquila, ¿sabes? Todo el tiempo sin pensar que en cualquier momento se me va a lanzar una persona encima y me va a dar el lote, ¿sabes? Porque en un minuto estamos comiendo. ¿Dónde estamos? Ya, ya, ya. Pero y entonces sí, luego me declaro. Estoy por ti y tú. Me encanta darme besitos con la gente. Ojo, morrer es la vida. Me encanta. Además de hace poco... Bueno, claro, como lo he comido. ¿Estás bien o estás disgustada? Estoy... Me encanta como me lo has preguntado. ¿Estás bien? Claro, no, porque es que no... No, estoy súper contenta. O sea, yo le sigo viendo un montón. De hecho, he quedado mañana con él para comer. Vale, guay. Estamos súper buen rollo. Para mí es una persona que quiero que esté en mi vida siempre. Pues ya está. Esto es muy bien y muy maduro. Sí, tío. Y también somos muy chavales y empezamos a salir con 16 años, ¿sabes? Que le quiero un montón. Estoy súper contenta, la verdad. Con cómo... Obviamente ha tenido sus cosas duras porque, coño... Claro, evidentemente. Compartes que hemos vivido juntos. Hombre, y que pierdes a una persona con la que estás todo el rato y es normal. Claro, pero le quiero un montón, tío. Estoy muy contenta de que haya evolucionado una cosa, de que él vaya a estar ahí, ¿sabes? Y yo ahí también. Y también te digo que con 19 años, 20 años, estés morreando por las fiestas, es lo suyo. Ya, total, tío. O sea, quiero decirte. A mí me apetecía estar un poco... Yo creo que me tengo que forzar un poco a estar sola a veces, ¿sabes? Porque es que es tan importante. Encuentras tantas cosas... Yo la paso mal, ¿eh? Estando sola. Yo cero. Yo vivo sola, pero yo pensaba que no. Yo pensaba que no y me he dado cuenta que me cuesta mucho estar sola. Es verdad que yo tiendo sin querer a enlazar relaciones, pero sin querer. Ah, no, yo también. Sin querer. Completamente. Sin querer. Completamente yo. Y entonces a mí mis amigas me dicen, no, porque tú no sé qué digo. ¿Qué hago? Sí he conocido a un pollo y es que nos hemos gustado. Mátame. Mátame. ¿Qué digo? Espérate un segundo, no hablemos ahora, que supuestamente tengo que estar... Yo he estado sola hace mucho tiempo, todo bien. Y luego que no tengo... Como no convivo, no creo en la convivencia. Sí. En plan, que no te gusta como... Ay, a mí me da esa cosa de como de tirarte una semana con una persona que te gusta encerrarse en casa. Sí, sí, una semana sí, pero que luego me voy a mi casa. Sí, ¿no? Claro. O sea, hay una semana libre para encerrarnos. Eso me parece súper bien. Me parece muy bien. O sea, hay una semana para encerrarnos, yo me encierro contigo. Claro, nada. Me encierro. Me encierro una semana, pero luego me voy a mi puta casa. Sí, ¿no? Y tú te quedas aquí y a lo mejor no te quiero ver el geto. A mí eso me parece muy bien, la verdad. ¿Sabes? Porque, claro, es que... Ya, a mí me cuesta, ¿eh? No sé, es que estoy muy extrema, ¿sabes? Entonces, de repente, como que solo quiero estar con esto y solo quiero estar rodeada de gente y solo quiero tal. Y luego el otro puto extremo de no quiero ver a nadie en mi puta vida. Claro, yo tenía dos gatos. Esa mierda te cambia mucho el rollo, ¿eh? Ya, tío. Porque yo nunca estoy sola. Yo estoy todo el puto día con Federico. Este que me gusta tiene una perra muy bonita. Ah, qué bien. Bueno, que haga plan con Federico. Mira, no estés brutus. Espera, es que los tengo aquí en Slideshoc. Este es mi perro de pequeña. Es que, claro, los... Mira, Feds. Ay, qué bon... Antes venía aquí. Este es Brutus que se murió en verano. Brutis, te echo mucho de menos. Estos días le estoy echando de menos. Mi vida y Federico. A ver, esto cómo se quita esta vía. Bueno, mira, pues yo te voy a enseñar también el este... Es que tengo una foto con... Yo voy mucho a un bar que se llama La Venencia. No sé si te suena. Tía, es de mis bares preferidos. ¡No te digas! ¡Está de puta coña! Pero si voy siempre yo. Tía, vamos a quedar. Cuando quieras, yo voy todo el rato. Pero cien por cien. Yo todos los días de semana. No, mañana o hoy o cuando sea. Yo voy el fin de semana. Me encanta. Yo soy súper amiga de... Bueno, es que como es de guay que no me sé el nombre porque no me lo sé de nadie. Es de Tommy. Bueno, y el... Es que, tío... El de ligote. Perdóname, sí, pero no, el chino. ¡Ah! Este... Tío, de los porros fuertísimos, buenísimos. Sí, sí, sí. Es que este chico... Este chico yo no me acuerdo de su nombre. Yo es que no me sé el nombre de nadie. Pero porque yo me puse a hablar con él una vez y yo creo como que ya no se acuerda. Mi novio se hizo su amigo íntimo el otro día. Esto es en mi casa. ¿Sabes qué es mi raza preferida? Que mueres del amor. Es mi raza, Fab. Estamos como intentando como gatekeeping, ¿sabes? En plan, yo queriendo contarte esto, pero para que no... Mira, tengo una foto en la puerta de La Venencia. Mira, te voy a escribir... Claro. Porque vive cerca. No. Ah, mi novio sí. Sí. Por eso voy tanto. Ah, no, yo vivo cerca, sí. Tú vives cerca. Yo vivo al lado. Vale, al lado. Yo vivo un tiso de Molina. Mi novio... Mi novio... Cerca. No te voy a decir en qué calle porque tampoco hemos plan poner... En plan de, vivo en esta calle, piso... Quiero decir aquí la dirección. Y luego nos lo decimos. Luego no. Se llama tu novio y su nombre, sobre todo. Tengo una necesidad terrible. Qué difícil es ser una maruja el no poder decir nada. Qué difícil es vivir, te lo juro. Qué difícil es el amor y qué difícil es ser maruja. El otro día, sin querer, dije el nombre de mi novio y menos mal que me di cuenta. O sea, me di cuenta y luego Fran también está ahí para quitarlo porque a veces se me escapa y no... No quiero. Name names. Pero claro, a veces hablas de normal. Pero tía, vamos a quedar. Después de Semana Santa... Cuando quieras. Cuando quieras. Nos vamos a tomar unos buenos finos. Me encanta. Yo soy más de manzanilla. Ah, yo prefiero finos. Es que me gusta mucho la mamá. Bueno, claro, es verdad. El fin es que es un poquito más fuerte, ¿no? Sí, un pelín. Pero está muy bueno, tío. Yo me pasé el año nuevo ahí. O sea, no me lo pasé ahí. Me lo pasé en casa de un amigo, pero me fui hasta la cena de año nuevo. Tía. Súper friki. Que estaba yo cenando al lado. ¿Qué dices? Esto lo hemos hecho fatal. Qué fuerte, tío. Pues estaba ahí. Estaba ahí con otro chico que también acabó fatal. Bueno, ya no. Le gustaba yo. Normal. Normal. Francamente. Estamos en este mundo para eso. Era boxeador como el que te gusta. Ah, es que me gusta. Vale, claro. Vamos a hablar porque a ver. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hablando de esto. A ver. Di su nombre porque a mí no me gusta. Hobic. Hobic, este chiquito. Hobic. Bueno, chiquito justo. O sea, Hobic es como la persona más enorme que has visto. Es que no me lo digas porque... O sea, que tengo de veras... No me lo digas que me pone. Sexy. Sexy. Te juro. Invítale al podcast. ¿Tú crees que vendría? Yo creo que podría venir. Bueno, a mí me da algo, ¿eh? Hobic es una... Hobic... A mí me puede dar algo, ¿eh? Podemos decir... Podemos moverlo. Tía, por favor, me da algo, ¿eh? No le invitamos a la venida. O sea, vamos a hacer una cosa. O sea, mi padre le digo, papá. Papá 2. Papá 2, pontera a pila. Además, en la película se llama como mi padre. Súper gracioso. ¿Pero y fue a Costa o no? Sí. Ah. Fue como una... Creo que era hasta mi padre y a otro... Creo que era un director que se murió porque el apellido es Galán. Pero no me acuerdo muy bien. Pero era muy gracioso. Vale, pues el caso es que este chico guapísimo... Ah, sí. Que a mí ya me reencantó cuando vi lo de la casa de papel esta. Me parecía el sexy. Luego encima morrea con Alba, que es lo puto más. O sea, todo me parecía una puta fantasía, ¿sabes? Bueno, bueno. En plan, guau. Me encanta, sexy. En plan, sexy. El morreo ese que le da como en un ascensor o no sé dónde. Y yo en plan... Yo no lo he visto, pero... Y a mí. O sea, muy sexy. Muy sexy. Y entonces a mí, que en general me gusta la gente grande. Es mi pasión. Nada, pues me encanta. Y entonces hoy están en la oficina, que soy como la vieja de la oficina. Quiero mandar un beso muy fuerte a Diego y a mi Blanche, que me ayudan un montón a todo el mundo. Y que os quiero mucho y que me dan la vida porque me parto el culo. Entonces coge Diego y pone una foto. Y entonces estábamos hablando de ligarse con viejos o no. Yo este es un tema... Que es mi pasión. Es que es un tema que hablo mucho. Mi mejor amiga los llama pecados. Los pecados. Y les dice los pecaditos porque los pecados ya no vamos por Italia. Pecaditos es mejor. La tía es muy fuerte. Pero claro, es que no tiene... O sea, tiene mi edad, ¿sabes? Entonces es como... Íbamos por Italia y mi amiga en plan... Bueno, ¿qué? No sé qué. A un tío como de 50 años y la tía... Y el tío en plan de... ¿Hola? O sea, ¿qué haces? ¿Quién eres? A mí... Claro, el tema es que cuanto más mayor te haces... Si la diferencia sigue siendo tan grande... Ya son ya viejísimos, ¿sabes? Claro, claro. Pero yo, por ejemplo, con tu edad más pequeña... Tenía un novio que tenía 22 años más que yo. Bueno, yo estoy un poco ahí, ¿eh? El que me gusta tiene como... Me gusta eso. Fíjate yo. Me gusta eso. Sí, sí, sí. Es malísima. Muy bien. Muy bien, Dora. Este es el camino, mi vida. De hecho, cuantos más... Más mejor a la Venecia que vamos, Dora. Claro, claro. Más la Venecia es mega. De viejos. Total. Otro día me hice amiga de unos viejos de la Venecia. Qué fuerte. Me encanta hacerme amiga de los viejos de la Venecia. Es que estaban en la barra los dos pidiéndose. Y entonces, ¿qué dije yo? Me habían oído decir que el chorizo picante es mi pasión. Por ahí, ¿cómo es el puto chorizo de la Venecia? Qué rico. Y el lomo ese también está... Guau, el lomo está increíble. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Qué rico. Me habían oído decirle a mi novio que me... Y me pidieron un plazo de chorizo picante. Qué monos. Qué monos. Qué monos, tío. Que estaba diciendo... Ah, y entonces digo yo. Pues a mí de toda la vida me han encantado los señores. Y entonces... Oye, por cierto. Por cierto. A los señores. Oye, aparte del chorizo picante, mi pasión también son los señores. Salda aquí, María. Salda aquí. Podría ser un buen nombre para un disco o algo. Chorizo y señores. Chorizo y señores. Buah. Chorizo picante. Ah, no. Iba a decir una cosa que creo que no puedo decir. Da igual. Sigue. Sigue, por favor. No es con la historia. Por favor. Quiero ver a dónde llega esto. Vale, no. Los señores, no. O sea, no. Los señores, no. Ahora serían... A ver. Señores, no. Es lo que quería decir. Quería decir gente de... O sea, Fran... Oye, para... Fran, te juro, te voy a echar de aquí. O sea, te lo digo en serio. Respetadme. O sea, basta ya. Es que no me respeta nadie. A ver. Que a mí de siempre me han gustado los tíos más mayores que yo, ¿vale? Luego una época de mi vida... Vale, y qué puto problema. Vale, o sea, respetadme. No hay ningún problema. Entonces estaban hablando de eso, de no sé qué tal en la oficina. Y entonces yo digo, digo, yo no sé qué. Y entonces coge Diego y le da la vuelta a la pantalla y dice, por ejemplo, ¿este tío te gustaría? Y era mi novio este, Yannick, ¿cómo se llama? Jovic, 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 mi novio. Y entonces le digo, pues justo este señor, el amor de mi vida. Claro, claro, claro. ¿Qué? Y yo, sí. Y entonces miraba, pasando fotos, tía, he tenido que parar, me he puesto nerviosa. Digo, una cosa, un segundo. O sea, me decía, pero en serio, pero en serio. Y cuantas más fotos veías y yo, 100%. Que guay, te la buscaría si supiese que la tendría bastante cerca, pero es que cuando estábamos haciendo... Ya es muy sexy. Cuando estábamos haciendo la peli, era muy gracioso porque yo tenía, yo creo que tenía 17, 17 o 17 recién cumplidos. En plan, era bastante bebé. Una pequeñita, claro. Me parece que es muy fuerte que haya pasado tanto tiempo. Es verdad, yo siento que ha pasado mucho más, yo me acuerdo. Yo siento que ha pasado menos, tía, porque, bueno, ¿sabes cuando tienes como un poco de disociación del tiempo y dices, no sé muy bien? Mucho, poco, arriba, abajo. Sí, sí, han pasado tantas cosas en un tiempo tan corto, ¿sabes? Corto. Que no sabes. Que ha pasado tres años, no sé qué coño. Bueno, que era muy gracioso rodando con Hobbit, que eran como mis días favoritos, ¿sabes? Porque era súper tranqui. Hobbit, me encanta toda esta info que estoy recibiendo. Claro, claro. Era solo Hobbit y yo porque era mi padre, ¿sabes? Y no era como, que en Rainbow fue muy intenso, mucha figurante, mucha gente, mucho casting, ¿sabes? Mucha peña. Sí, mucho jaleo. Sí, yo como cuando estaba con ella es que era como... Y acababa agotada, ¿sabes? Siempre acababa encima del rodaje, ¿sabes? Que estábamos puro nervio los dos. Ya, pero eso fue muy guay, ¿no? Joder. Pase de puta madre. Yo veo que experiencia más guay. Luego lo estoy, ya me aburro un poco. Como todo lo que es la promo y todo el rollo. Es un cañazo. Es un cañazo, pero sobre todo porque yo que soy cantante, que... Bueno, o sea, yo me identifico como cantante. ¿Cómo joder, tío? O sea, guau. Guau. Me identifico como... Bueno. Me identifico como cantante. O sea, te... ¿Cómo sé? Perdona, ¿cómo lo dices? Como música. Como artista. Sí, pero luego me... Artista musical. Artista. Artista, viste. Musical. Artista musical. Artista de la música. Sí, porque no soy... Yo no me considero muy actista. Bueno, acabo de terminar una peri. Bueno, no, mentira. O sea, está terminada. Sale en mayo, creo, algo así. Oye, pero que esto es una cosa de promo. No, pero es que esto... Esto va por otro lado. No, no lo sabéis. Esto va por otro lado. Creo que Maite no lo sabe. Maite a ver. Se ha girado en plan de... ¿Cómo? Que Maite te encuentro primicia que resulta que la niña que no saca una peli ahora en mayo. O sea, te lo digo. Creo que es en mayo, no sé, no me acuerdo cuando salía, pero es que la vi el otro día. La vi hace dos días. Porque me la mandaron en plan en un link. Es como muy peli de filmes, muy guay. O sea, es muy guay. No sé si puedo hablar de ella. Me imagino que sí. Los directores son Steffi Argelich y su marido. Bueno, la directora es Steffi Argelich. Es una tía muy guay. ¿Dónde estaba yendo con todo esto? Bueno, que se llama Caballo, que es una peli muy guay. Vale, pues vedla. Yo la veré. Sí, no te lo puedo mandar. No, no me lo mandas. Tiene tipo de sal. ¿Te imaginas? Manda tu mensaje. No, Karen, yo estaba pensando cómo te paso el link de mi meo. Clica aquí y mira la película. No, 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 no. Hay que ver mis risas. Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Que las promes de pelis son un coñazo porque tienes que hacer como que tienes que estar como defendiendo un proyecto que realmente no es 100% tuyo, claro. O sea, que yo he participado en este proyecto. O sea, cero tuyo. Claro, cero tuyo. No es tu movida. En plan de yo que todo lo hago de la raíz, ¿sabes? Es como la música, la composición de no sé qué. Porque tú compones todas tus cosas. Yo compongo todas mis cosas. En este disco con Pionale es mano a mano. En plan, hemos hecho... Tú eres muy crack. Gracias. Vamos a decirlo, no pasa nada. Quiero que suscribáis. Tú que no suscribáis. O sea, quería decir que estaba hablando con los oyentes que dijeran en su casa, es muy crack. Eso es lo que estaba buscando, pero claro, no se ha entendido nada. En plan, que lo repitieran en alto. A veces llamo a mis amigas, o bueno, a una en concreto, y le digo, ¿quién es la persona que más quiere y la más guapa? Que levante la mano y quiero que esté en su casa. Y le digo, ¿estás levantando la mano? Me encanta. Me encanta. Yo esas cosas las hago también. Te he entendido más. A mí cuando me salen como vídeos rollo de... ¿No te ha salido alguna vez en Instagram o algo rollo? Di el color amarillo. Y son como juegos de mierda, ¿sabes? Bueno, mi opción. ¿No te salen eso? Es que es en plan... Di amarillo, por el culo, y como que me quedo gilipollas porque digo amarillo en alto, ¿sabes? A mí sabes los que me salen mucho. Unos que es, según lo que leas, no, según lo que digas, es lo que... Bueno, 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 o sea, que puedo estar una hora, ¿eh? Yo intento... Azul, verde, azul... Claro, claro, claro. Yo intento además como desafiar como la... Claro, yo también. En plan, bueno, no soy la persona promedio, ¿sabes? Como he dicho, como soy 100% la persona promedio. Toda la vida me he pasado pensando que era lo más alejado a la persona promedio. Y cada día que pasa, me doy más cuenta que soy realmente la persona promedio. Mentira. La verdad es que no lo pienso. ¿Sabes qué te digo? Que no. Que estaba mintiendo y que no me gusta mentir. Soy cero la persona promedio. Yo tengo un momento de ser... Tú no eres nada la persona promedio. No, 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 yo iba a decir algo de mentir. Porque tú eres un poco mentirosa como... Yo no soy a que no. Ves, pues me dice que no. Tú no eres muy profesora promedio. No soy promedio, no. No soy promedio, no. No soy promedio, no. No soy promedio, no. Que has dicho abajo también que me ha hecho mucha gracia. Dormir, no sé qué comer es mi pasión. No soy persona promedio, es como de perfil de Tinder total. Que era mi sitio favorito. Te juro que podría ser un tema de califato. Te prometo que la... Yo no te quiero decir nada, ni quiero tentarte. Pero yo he hecho varios coros y he dicho varias cosas en temas. Sí, ¿no? Te lo dejo. No vaya a ser que en tu próximo disco estemos tú y yo hablando. Oye, pues no... Cuidado, ¿eh? Yo he hecho en Ángeles Toledano, que es la cantadora flamenca o esta. Guapísima y estupenda y que canta como Dios, la verdad. Que salgo diciendo con sus amigas. Vámonos para el Aftes. ¿Te queda algo? A mí no, a ti. Llama a los niños. Vienen o no. Que paso de ver a ese, que es un gilipollas. Que no que vengan. Qué maravilla, jo. Me encanta. Esto no lo sabíais. Bueno, sí lo había dicho ya en otro podcast. Fran, de repente... Desconecta. Y es un disco producido por producido. Ya no me pone a hablar. Es que no sabéis por otro producto que me gusta. O sea, de todas las invitadas que voy a tener un día como hoy, o sea, tú eres la mejor y la peor a la vez. Porque el sinsentido que está pasando aquí. No pasa nada. Yo lo entiendo. Yo estoy un poco hoy delirando también, ¿eh? Delirios con veces. Yo estoy mucho delirio. Estamos bien. Pero hay veces que hay que vivir en el delirio. Yo estoy bastante cómoda viviendo en el delirio. Yo estoy muy cómoda. Es que no sé vivir en otro lado. De hecho, yo cuando estoy demasiado bien, digo, ¿qué está pasando? O sea, pienso, ¿a qué tecla puedo tocar para que esto se desorden un poco? ¿Qué falta? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿A quién llamo? Total, no, totalmente. ¿Qué tal? Yo soy así. Es una gente rarísima. ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. Eh, ¿cuánto tiempo? No, no, o sea, ¿quién es la persona más rara y más extraña? ¿Cómo puedo desestabilizarme en este instante? No leeré unas conversaciones con mi novio de adolescencia que me rompió el corazón. Ahora, por supuesto, dos AM. Y yo te quiero y tal. Sí. Y yo, fíjate. Así, ¿eh? O sea, así de... Ya, ya, ya. Lo hago menos ahora porque es verdad que la edad te da un pozo, desgraciadamente. Yo he de decir que no me corté. Te has cortado. Me corté otro día yo. No pasa nada. No pasa nada. Me acabo de dar cuenta. Pero... Yo el otro día me corté aquí. Mira, aquí tengo todavía un... Un restín. Me corté con tal. Es que es peligroso esto. Guay, el otro día yo me asusté muchísimo. Tuve mi primer accidente de casa. ¿Sabes? Como en casa. En plan doméstico. Sí, sí, mi primer accidente doméstico. Y además fue... No me quiero reír. Claro, claro. No, no puedes reírte porque es que además fue súper... Fíjate, tuve mi primer accidente y yo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! ¡Qué bueno, joder! ¡Guay, tía, me me... Y si te matas mejor tal... Y entonces, ¿qué haces y brazos? ¡Juéstame más! ¿Qué pasó? No, es que estaba haciendo un risotto. ¡Qué horror, de verdad! Estaba haciendo un risotto de puta madre. Además, es que estoy aprendiendo... Como vivo sola, estoy aprendiendo a cocinar. ¡Oye, qué guay! Claro, claro, está bien. Y estaba haciendo un puto risotto. Y claro, yo a todo el mundo en mi historia les digo que era cocinando, pero en verdad era abriendo una botella de vino. Siempre intentando... No. Y además es que no tengo abridor. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ah, guau! Que yo soy muy personaje y yo estaba con un cuchillo así intentando abrirlo, intentando meter el corcho. A ver, tú... Entonces, en una de estas se me fue la mano. Mira, lo tengo todavía como un poco morado. Sí. Pero se me fue como el pico del cuchillo como dentro de ese. ¿Pero traspasó o no? Se me metió para adentro. Yo, mira, aquí... Eso no es nada, ¿eh? Pero es como... Pero yo me puse... Claro, sangre, mar. Que flipa, sí. Yo este dedo, esta cicatriz que tengo aquí, que va de aquí a aquí, me tropecé, me resbalé. O sea, se me cayó lo que llevaba en la mano, por supuesto, que eso es mi día a día. Muy bien. Lo que llevaba se me cayó. Perfecto. Y me resbalé con lo propio que se me había caído. ¡Ah! ¡Joder! Entonces me caía al suelo. Sí, sí. Ahora he mejorado también en lo que es motriz. O sea, el movimiento lo tengo mejor también, pero... Ha sido un camino arduo hasta llegar hasta aquí. Y entonces me caí y llevaba un bol de cereales de cerámica en la mano. Se partió, se me quedó aquí clavado. Me pasé un verano entero, que era... Esto fue en verano, que es una putada, en Ibiza. Cada vez que hacía así, el dedo se me abría para atrás. ¡Ay! No cerraban los puntos. Entonces me pasé un verano entero así. Yo también tengo estos así como... Mira, ¿ves? Que este lo tengo... Sí. No estira del todo. No. Y además para tocar el piano a veces me jode un poco. Ah, claro. Claro. Vale, entonces espera un segundo. Vamos a volver a cosas. Cosas importantes que no quiero perder. El arte de morrear. No dejes de morrear. Estoy contigo. Date el lote. Además me está dando besitos con amigos que mola mucho. Eso está muy bien. Eso me gusta mucho. Me gusta darme besos con amigos. Además mola porque luego es como... A ver, que hemos dicho sin querer un name. Seguimos. Entonces morreamos con tu amigo y al día siguiente... Me estaba llorando y le dije en plan de... Oye, vamos a llamarle un Pedro, por ejemplo. A Pedro. Oye, Pedro está hoy ganando. Claro. Lo bullying a los pedros. Un saludo a los pedros desde... Desde aquí. Oye, tal, Pedro, que hay que mejorar, ¿no? No sé qué. Y el tío, o sea, estuvimos vacilándonos en plan de... Pero con el amor siempre. A mí una vez me pasó que morré con un chico. Y te juro que yo dije... ¿Qué está pasando aquí? Digo, esto no puede ser. Y le dije un segundo a mí. Mira esto. Ah, de que se le iba muy mal. Ya. Pero, a ver... Es que eso es un poco raro, ¿no? O sea, a mí me parece... No sé. Eso yo practicaba de pequeña. Hay un tema... Yo practicaba con la almohada, mazo. Yo era esa niña de... Yo la verdad es que practicaba con peña. O sea, horroroso. Qué horror, ¿verdad? También, a ver de todo. Os pedís de algún sitio. O sea, yo de verdad lo que venga que... Eh, no. A ver, hay gente que morrea mejor, gente que morrea peor. Es dentro del mundo de la normalidad de morrear, no todo el mundo. Porque si no, no sería guay, ¿sabes? Claro, claro. Quiero decir, por ejemplo, mi novio. Top un morreo de mi vida. Sí, ¿no? Sí, me di el lote el primer día y dije top tres. Y ahora te digo top uno. Ya, pero también estás más condicionada de que es tu novio. Bueno, pero que ahora te digo... Ahora he morreado más, pero el primer día sin conocerle que morree fue top tres. Claro. Porque yo he morreado con mucha peña. Yo para mí top uno ahora mismo es obviamente la persona que me... Esta persona que me mola. La Venecia. Pero es que claro, es que tiene... Ay, no puedo. Es que me pongo nerviosa. Claro. Como tú pensando en hobby. No, yo me pongo nerviosa también, cuidado. Caray, que hablan todo de hobby. De todo el mundo, hobby. Te cuya, me voy a aprender tu nombre. El lunes te veo. Me muero. Me pienso acercar, ¿eh? Le voy a decir hola. ¿Qué tal? Yo creo que... Yo creo que lo haría. Yo creo que viene, ¿eh? Yo le he visto hacer algún podcast así. Bueno, él no suele hacer muchas entrevistas, pero yo creo que hace podcast y cosas así. Yo creo que lo he visto hacer algo. Yo se lo voy a pedir. Si no viene, que no venga. Vale. Pues sí, sí. Claro, o sea, aquí no pasa nada. You gotta shoot your shot. Claro. No, no, no. Es que eso es así. Bueno, Pablo, Pablo, el otro día decía que yo nunca lo haría y me da todo vergüenza y decía yo, casi todo lo que he conseguido en mi vida se va a base de acosar a personas, insistir, insistir, insistir. Bueno, es que eso me lo dice mucho mi padre. A mí, yo no puedo. Yo no puedo. O sea, me cuesta un montón. Pero es verdad que las cosas salen así, ¿eh? Hay mucha gente que las cosas le salen así y tienes que, me lo dice mucho defendiendo el proyecto y dice, tía, es que tienes que defender tu movida. Claro. Tú tienes que ir ahí, insistir en la peña, si no, la peña se la pela. Claro. La gente, si no, es que es eso. Y a mí todo me da vergüenza, todo me da tal y entonces, y que la gente tiene mil cosas que hacer y que tienes que insistir. Estoy todavía trabajando en ello. Claro. Tú te aconsejo que lo aprendas antes que yo porque si no la vida se te pasa. Yo empiezo a pillarle ya como el, un poco el, el, el... Pero te juro que de Pablo me sorprendió porque, porque le pregunté en plan, oye, ¿cómo fue y qué pasó? No sé qué. Y me dice, pues... Yo creo que voy a ir a su uni en septiembre. ¿Sí? Sí. Estoy súper contenta. Qué guay. A estudiar qué. Composition and Music Production. ¡Guau! You know everything. ¡British! 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 Estoy súper contenta. Qué bien. Oye, qué guay. Sí, sí, sí. Qué guay. Qué bien que sigas estudiando música, que es importante. Sí. No, y estudiando, que yo pensaba que ni iba a ir a la uni, ¿eh? Porque soy, porque yo que sé. Bueno, también porque ya tienes una carrera. Sí, pero tampoco me quiero conformar con eso porque me gusta mucho estudiar. Pero ves, muy bien. Te gusta mucho estudiar, ¿no? Me gusta mucho, sí, pero lo que me gusta, claro. Claro. Lo que me interesa. Si me estás aquí contando, no sé qué, de las mates, por ejemplo, que se me dan fatal. Bueno, yo es que no doy matemáticas desde los 13 años. Literal. O sea, nunca más he probado. O sea, no sé, el otro día no sé quién dijo, no sé qué de una derivada. Es que no sé. Bueno, yo menos, porque yo además yo lo doy en inglés. Yo doy en francés. Si a mí me dices... Claro, no te da. Si a mí me empiezas a decir, no sé, que he dividido por no sé cuánto, si en español, o las tareas de multiplicar, me pongo nerviosa, me pongo a sudar. Sudor fina. Yo es que ya lo digo de antes. Yo llego a un trabajo, una persona adulta en una oficina, digo, yo todo bien, pero sumar no sé. No, perfecto. Digo, no sé sumar, no se me da, no... Pero es verdad que de sumar rápida... A veces las mates para lo que quiero, ¿eh? Porque el otro día estaba contando las cervezas y las... Y no sé. Y la... Una derivada. Claro, estamos aquí. Cuatro derivadas. La hipotesis. Las mates para cuántas copas hay que pillar para no sé qué. Y ahora, porque si pillamos cuatro litros, cuatro litros, cuatro litros... Luego dentro de unas horas, no sé qué. Eso sí. A mí se me da bien sumar rápidamente, pero lo que no sé es el vocabulario. Por ejemplo, o sea, donde me he quedado es en lo de raíz cuadrada. Que es como así. Yo me he quedado en... ¿No? Bans. Bans. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que a mí se me darían bien las mates si no fuese por los profes que he tenido. Que si otra vez me he dado muchísimo y que... Que a mí también. ¿Tú sabes lo que me hacía? Que yo sentaba y es muy gracioso porque se lo... Creo que se lo conté a mi padre o mi padre me lo contó antes y se lo hacían también. Pero no con el mismo colegio en plan el Ival Base. Y se lo hacía también otro profesor en el Distrito. ¿Ya que los profesores son lo peor? Entraba en el... O sea, no pisaba ni un puto bien en la puerta, ¿sabes? Y me hacía fuera. ¿Y a mí eso me ha pasado malo? Tía, que esa puta gente que te hace bullying. A mí la gente que más bullying me ha hecho en mi vida son mis profesores. No tía, y además sabes que... Mira, imagínate que esto es... Imagínate que esto es el pasillo, tal. Nuestras clases... Era como unas oficinas de Google. Entonces mis clases eran todas como de transparentes. Entonces yo estaba aquí. Este es el pasillo y tú estás viendo la clase enfrente. Y al igual la de ahí, ¿sabes? Entonces a mí me echaban al pasillo y me veía todo en coclases. Es que tío... Y luego el tío se me ponía a preguntarme el rollo. Bueno, es que yo sé que si estás deprimida puedes tener estas actitudes y no sé qué. Déjame en paz. Pero deprimido, estarás tú, me has tomado malgado de mierda. Puta... Decía que a mí, te digo, y luego me sacaron, me echaron del liceo. Y de ahí fui a unas monjas. Y las monjas también te digo, paso ahora desde la nueva oficina que tengo. Paso todo el rato cerca del colegio. Y quiero ir y decir que sepáis que los años de terapia que me habéis hecho hacer no me los quita nadie. Y decían que yo no era una persona válida para estar en el mundo. A mi madre le llamaba la hija de Satanás. Las monjas. Eso es un poco fuerte. Eso es fuerte. O sea, porque mi madre llegaba como con las botas. Pero que yo era esa persona. Y luego que yo soy alta, ¿no? Y me decían, por ejemplo, en otra cosa, el tema de la falda corta. A ver, Pava. Bueno, bueno, bueno. Si soy alta y delgada, troca, y la falda me queda corta, ¿qué hago? O sea, ¿qué coño hago? Yo me ponía pantalones siempre y también... Yo quería, no me dejaba. Una subdirectora... Tío, parad los colegios. Se acabó. Yo no he acabado el colegio. Otro es de verdad que esto es muy importante. Yo no he acabado el colegio. No. 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 Pues mira. Porque tuve la suerte de tener un padre que me dijo en plan, Pava, si esto te está haciendo este nivel de bola, ¿sabes? Yo me fui. Yo me fui del colegio. Y estudié la escritura y literatura. ¡Epa! Dios. Perdona, perdona. He sido yo, he sido yo. ¿Qué he hecho? Al dártela. Es verdad, claro, porque me has pegado una hostia. Al coño, perdón. Qué horror, perdón. ¿Qué? Tía fatal. No pasa nada. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No, no, tranquilo. A ver, no es la primera vez que me tiras. Que me tiro con cerveza encima. De hecho, ahora que lo dices. De hecho, esto se lo hago un montón a mis amigos ya de borracha. La típica bromeca de pum. Ah, pues eso no está mal. Yo nunca lo había pensado. Buah, pues está fatal. O sea, yo... Es una putada hacer así. Consejos, Dora. Te cuento a mis amigos. Les hago. No, tía, pues sí. Porque yo tuve una experiencia tan tan mala en el cole que no lo acabé. Pues yo me fui del privado, que lo pasé bastante mal. También es que empecé como una cosa familiar, ¿sabes? Un colegio familiar así súper tal. Como súper internacional y súper buen rollo. Y luego lo compró como una compañía que se convirtió... Se convirtió como en una cosa muy elitista, muy machista. En plan, yo sí te digo... Bueno, igual esto es un poco más fuerte ya, pero... El 90% de las relaciones sexuales de las tías en esos ambientes... Que no son consentidas. Son abusos. En plan, yo flipaba, ¿sabes? Y yo no voy a decir a quién me va a dar una cosa, pero es una falta de educación, ¿sabes? Yo te digo que... Muy fuerte. Que con mi edad me doy cuenta que muchas... Como una gran porcentaje de las relaciones sexuales que he tenido, no las quería tener. Claro. Ha dicho esto. Ni me han abusado ni me han nada. Era una relación, lo que pasa es que a lo mejor no quería o lo hacía porque creía que tenía que hacerlo. Es decir, es mi responsabilidad y me siento culpable yo y no quiero decir a nadie. Pero que el camino a encontrar una relación sana con el sexo depende de dónde... Y siendo una mujer, sobre todo, porque... Depende de dónde estés y de con quién te relaciones y cómo te desarrolles. Es jodida de cojones. Sí, sí, sí. También te lo digo. Que yo a día de hoy, siendo anciana, tengo una relación todavía extraña con el sexo, también te lo digo. Pero, pero, porque esto es una cosa muy íntima. Pero también a las mujeres siempre nos enseñan a tener que tener esa relación con el sexo como complaciente, ¿sabes? Con el hombre, ¿sabes? No, y complaciente y a la vez como muy profesional. O sea, yo he visto... Es como que es una mezcla, tienes que ser como muy discreta y no sé qué. Y no haber follado con todo el mundo, pero luego cuando follas, hacer unas virguerías de no sé qué. Sí, 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 total. Un segundo. Totalmente, totalmente. No sé hacer twerking, ¿qué hago? No, no, totalmente, totalmente. ¿Mátame? Bueno, pues mucho también en educación. Es que... Es complicado. Es una mierda, o sea, el tabú con el sexo. O sea, que es una cosa íntima, sí. Y cada uno lo lleva como quiere, pero... Eso seguro. Para mí es una cosa súper... Mira, yo cuando me enredo con alguien, siempre tengo que tener como... Yo nunca he como follado por follar. Yo tampoco. ¿Sabes? Pero porque para mí funciona así. Claro, pero... Y no es un tema como de... Como de tener algo como sentimental. Claro, no, y para mí es más como algo mental, como que exista como un vínculo mental y emocional. Sí, sí, total. Como de más allá de eso. Pero no es un tema como de hacerme la difícil, ni que tenga una cosa conservadora. No va por ahí en absoluto. Es porque para echar un polvo rarísimo, prefiero no echarlo porque ya, o sea, entiendo cómo funciona la cosa. No, no, totalmente. Y eso es importante. Pero como si he tenido, como si la he conocido esa noche y luego de repente nos llevamos de puta madre. Que sí, o sea, un día o un mes, no importa. Cada persona cuando siente que es el momento. Pero que luego hay como una exigencia que tienes como que... Porque si no es como raro, pero a la vez... Entonces, depende de donde estés, es raro si no follas, luego es raro si follas. Entonces, es como en plan, tío, todo el mundo relajado, ponerse normal con el tema. Sí, total. Y es complicado. Y es verdad que yo he crecido en un momento en el que a los tíos les decían que había que siempre insistir. Y las tías... No podían decir nada. Queríamos que insistieran, porque si lo hacíamos muy rápido, éramos unas guarras. Entonces, era una dinámica... Pero porque si ese paso todo primero... Claro, era como una dinámica medio aceptada que creaba a unos tíos muy jóvenes intentando... O sea, persiguiendo unas pavas para follar cuando a lo mejor ellas no querían. O a lo mejor ya hubiesen follado antes. En fin, todo el mundo. Sí, esto es un cuadro de la comodidad. Es que además en la educación de... En Sex Education que te dan en el colegio, para mí era una... O sea, por ejemplo, en los puntos... Lo hablaba con una amiga el otro día. O sea, en plan, los puntos como sensibles más allá de los genitales, ¿sabes? Más allá del clítoris, hablemos. Más allá del clítoris y, ¿sabes? Es como... Hay muchísimas cosas. El sexo es como súper... No sé, me parece... No sé, me parece una mierda, la verdad que es... Pero mola mucho que haya series también como Sex Education que también... Claro, que es muy guay y que es una movida de descubrir y de complicidad y de ir tal... Y que el porno sea la única fuente... Bueno, lo del porno es que es inaceptable. Pero es que durante mucho tiempo... Bueno, ahora porque hay más medios y hay más cosas y por este tipo de cosas, para mí me hace ilusión vivir en la época en la que vivimos, ¿sabes? Es muy importante. Porque si no sería una mierda, imagínate tener que comprarte un Playboy para ver unas tetas por primera vez en tu vida, ¿sabes? Sí, pero esa peña, esa peña... De una manera muy poco natural, ¿sabes? Claro, pero que esa peña luego veía una teta de verdad y lo valoraba y tenía una relación sexual desarrollándose desde pequeño con una tía mucho más sana que la de un niño de 15 años que se ha puesto hasta el culo de porno y cree que su novia de 15 se va a poner como a cuatro patas y a darse golpes con la polla. Claro, claro, claro. Oye, no sé, a lo mejor la pobre niña que acaba de follar por primera vez no está... Oye, pero Fran, esto lo tengo que quitar, me estoy pasando... Es que es verdad. No, no, total, total. Eso está la rata. O sea, yo te digo, y de hecho yo te digo, yo solamente veo porno lésbico. Me parece súper... ¿Sabes que le hablaba con una amiga... Me hablaba con una amiga el otro día. O sea, yo no sé, a Mireia le va a dar algo. Esto es muy real. Esto es muy real. O sea, Mireia no nos trae a nadie más. ¿Qué? Mireia ya no nos trae a nadie más aquí. ¿Maite? ¿Maite? ¿Qué es Mireia? Lo he dicho yo, perdón. Es que no me ubico del nombre. ¡Ay, Lizzie McGuire! ¡Qué cool! A ver, no, quiero decir porno lésbico. Si es que da todo igual. Quiero decir porno lésbico. ¿Qué? Yo soy yo. Soy yo picante y porno lésbico. Oye, esta también es muy buena. Voy a hacer una camiseta. Es que es porno lésbico con la palabra, señores. Ya puede ser un poco más... O sea, chorizo picante y porno lésbico. ¿Porno lésbico podría ser un tema de columpio asesino? A way of life, te lo digo. O sea, no, pero es verdad. Es que yo estoy muy obsesionada con una canción de columpio asesino que se llama Ballenas Muertas en San Sebastián. ¿Ballenas Muertas en San Sebastián? San Sebastián. Es que además quiero contar la historia porque... Bueno, me la enseñó el chico que me gusta. ¡Ja, ja, ja! Y no para de cantarla, pero lo guay además es que me la enseñó un día así como que estamos de fiesta y no sé qué y estamos borrachísimos ya como a las 7 de la mañana en casa de un amigo pero como jugando por lo mítico. No de after en plan de pum, 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 sino de como más hablar de la vida, o sea, en plan más amigos. Sí, como profundo, sí. Y entonces puso este tema y le digo, ¿cómo se llama este tema? Qué guay, tal, no sé qué. Me dice, Ballenas Muertas en San Sebastián. Y este tema por lo visto se escribió por una ballena varada que hubo en San Sebastián. Yo creo que... Mi abuelo es de Donosti. Entonces, yo he veraneado en Donosti casi toda mi vida, ¿sabes? Entonces... Es un sitio muy especial para ti. A mí me encanta. O sea, para mí es... Y ahí dijiste match. Claro, o sea, claro. No, y yo vi esta ballena varada. Una polla. Claro, claro, o sea, yo... Tía, ¿qué dices? Qué guay. Claro, claro, o sea, yo me acuerdo, tengo el recuerdo como con 8 años, ver esta ballena varada en la playa de la Concha, en San Sebastián. Tía, qué cosa. Entonces es muy guay. Claro, entonces en esos detalles que a mí me... ¡Ella es romance, bien! Me mueren como, no sé, estas tonterías me encantan. Hombre, tía, no me extraña. Esto es como de repente un match. Yo lo consideraría como almas gemelas. O sea, te lo prometo. Guau, tú. Joder, me encanta, me encanta. Conectando, no, pero sí, no, hablando, sí, no, no, importante, ves, y esto es una conexión de normal, de gente, de gente que hable y porno lésbico. ¿Porno lésbico? Gente que hable y porno lésbico. No, tía, es que el puto porno lésbico, es verdad que te reconozco que cuando llega como la parte como de coños y tal, se me hace bola y paro. Eso es porque lo hacen hombres, eso. No, sí, o sea, es como que... Están dirigidas por hombres. O sea, es como que digo, guau, pero, o sea, morreo y tocamiento de teta. Digo, guau. Pero no, ya, es que los hombres del porno son muy, muy... Son horribles, ¿verdad? Son horribles. Y luego hay uno, y te metes en como... Hay todo tipo como de plataforma de porno, no sé qué, porque yo no vi porno hasta muy mayor. Muy mayor, te hablo en plan, hace cuatro años. O sea, muy mayor. Pero veía un trozo de una película de Caspano, The Love, que hacen un trío. Sí. Y entonces con eso, aparte que yo, la primera vez que me estuve era muy mayor también. Porque claro, como todo era como una cosa tan rara, ¿sabes? Sí. Pues todo raro. Claro, luego, y ahora, en lo del tema del porno lésbico, entonces luego ves porno de no sé qué, y son una gente feísima todo el rato, ¿no habrá una peña normal follando tranquilos? Yo, ¿cuál dirías que fue como uno de tus despertares sexuales, así como de pequeño? Lo tengo súper claro. Es que yo sabía que es un tema que me encanta, como joder. Yo lo tengo re claro. Pero un momento como muy específico, ¿sabes? No, no, pero... Al estarme ese de, ¿quién es tu primer crush? Y luego dicen, no, pero... Y hay un audio detrás que es muy gracioso que dicen, no, pero be more specific... No, dice, what a normal answer. ¿Quieres la respuesta más básica? Y luego se enfada, entonces estoy explicando un audio y yo veo que no tiene sentido. Y la mía es extra básica. Y es una movida súper... Pero tuve sensaciones físicas en el cine viendo una de mis películas preferidas todavía a día de hoy, que es El Señor de los Anillos. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Con Aragorn, en plan Vigo Mortensen de Aragorn, o sea... Vale, vale, vale. Y todavía, yo veo a este pollo y digo, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde sales? ¡Guau, tío! Y me recuerdo tener como 11 años y estar en el cine y como... O sea, le veía como corriendo, morreando con Liv Taylor, que no se puede ser más guapa. O sea, todo era... Y yo decía, guau, o sea, esto me está explotando el cerebro. O sea, ¿qué es esto? Joder, me encanta, tío. Es que a mí me está... El tuyo, a ver... El mío... Yo es que tengo varios, pero... Es que era una niña que me gustaba mucho. Morrearme con las almohadas. Yo me morreaba muchísimo con una amiga mía. Claro. Pero a saco. Y sabes que nunca lo hemos hablado. Nunca lo hemos hablado. Nunca hemos soltado hablar del tema. No, me encanta. Nunca, ever. Y yo sé que ella se acuerda y yo me acuerdo, pero nunca más hemos soltado hablar. Pero que nos hemos dado el lote fuerte. Me parece súper genial. Con nueve años, no sé si lo hacíamos bien o no, pero que hemos intentado morrear, te lo garantizo. Me encanta, me parece maravilloso. Y a lo mejor un día no tendríamos que hablar, igual se lo digo. Yo creo que... Comentar, al igual tiene como un trauma súper... En plan de, Dios, ¿cómo le digo? Es raro, porque nunca lo hemos hablado. Claro, hombre, por eso... O sea, eso es lo que lo hace raro. Si lo hablásemos no pasaría nada. Ya. Pero veíamos pelis donde morreaban y entonces hacíamos como la peli. Claro, claro. Tú almohadas y yo mi colega. Mítico, literal. Bueno, luego yo me empecé a liar con chicos bastante pronto. Yo también. En clase me he dado visitos con chicos. Doce años, yo, mi primer morre. Sí, yo creo que era más pequeña. En un parking. Yo creo que tenía la edad de mi hermana. Ya mi hermana tiene... Mi hermana tiene doce, pero yo creo que tenía como once años. Me acuerdo, en un armario. Y yo, es la primera vez que me dan un beso en un parking. Y él, vale, no pasa nada, yo te enseño. En un parking. En un parking, sí. Pues mi primer despertar sexual fue, vale, tengo varios, pero tengo uno más guays. Tengo uno como más cool, ¿sabes? Y luego tengo el chungo. Entonces, el guay es que es crybaby, Johnny Depp and crybaby. O sea, obviamente, para mí fue ya como en plan de, ok, vale, siento cosas. Y luego... Sexy muchísimo. Sexy. O sea, comiéndose el cigarrillo cuando veo. No, 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 no. No puedo más. El pelo, la forma de mover los brazos, la camiseta, todo yo. Me muero, me muero, me muero. Re sexy, 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 sin paras. Sexy. Y luego ya tengo unos más friki rollo. Que mejor se anima. Es que tengo varios. Y además esto lo veo en TikTok y me hizo mucha gracia. Bueno, que el Reels, el de Ice Age, es que yo no veo TikTok. Yo veo Reels. Yo solo veo Reels. ¿Sabes, Diego? Es que yo no se muevo a mi padre. Yo es que no tengo TikTok. ¿Que no? Que no. Yo he empezado a tener TikTok porque mi manager me ha dicho... No, ya, pero es que mi manager... Es obligado, a mí me han obligado. Este podcast tiene un TikTok. Claro, claro. Pero yo no entro en TikTok. Yo no tengo TikTok. Yo no tengo... Pero tú entras en TikTok. No entres, cuidado. Ah, no, nunca, nunca. Claro, nunca. Pero tenía Musical.ly. Ya, pero es que eso es normal porque eras tú de artista desde pequeña. Claro. Es que si eras de artista, ¿qué haces? No puedes no tener. Yo no entro de hacer así. Con el... Tío, ¿sabes quién es Sinbad? La peli de Sinbad. Te enseñé una foto. No. Mi despertar sexual. Pero es un marino. Y luego el de... Sí, es que me gustan mucho los piratas. Creo que me siguen gustando mucho. Porque es que todos los chicos que me gustan son un poco piratillas. Es que tía, uno tiene... Es que uno es la persona que es y no se puede evitar. ¿Sabes? Tío, sí que sabes cuál es Sinbad. ¿Qué es Sinbad el marino, tía? Ah, sí, así va. Vale, ese y el este del Ice Age. Pero rollo... Pero en plan... El tigre, ¿sabes? Le amo. Diego, es que le amo. Tío, Diego es súper sexy. La voy a dar cago. Es que tía, Diego es chulito y mega sexy. Es que está hecho para que digas con él, tía. Pero no hay que te digas, es corrientísimo. Además es que no vi el rollo tiktok y dije... ¿Qué? Hostia, yo también. ¿A qué le ha pasado a otra peña? O sea, de esos momentos que me mantienen humilde y digo... Ok, igual sí que soy persona un poco promedio, ¿sabes? En plan, no soy solo yo, no estoy de la olla. Tía, yo tuve luego una obsesión muy grande, nada que ver, pero de personas de vida real con... También me imaginaba que me daba besos, pero, o sea, no fue una cosa tan física como lo de Aragorn. Es que claro, guau. ¿Cómo no? Es que... No, pero... ¿Sabes? El retorno de las brujas, ¿la has visto? No, no. Te recomiendo muchísimo esta película. Sara Jessica Parker. ¡Ah! Pero esta no es la de... Ah, no, vale, no. La de tres brujas que no se despiertan en la noche de Halloween. ¿Esta no es la de Hocus Pocus? Claro. Vale. Exactamente. Vale, vale. Tía, me he querido, ¿sabes? Para hacerme el retorno de las brujas. ¿El retorno de las brujas? Que luego se llama Hocus Pocus. Se meten conmigo porque digo... No, en España se me retornan las brujas. Ah, sí. Claro, se meten conmigo porque dicen que digo cosas en inglés. Y entonces ahora ya estoy... Tía, esto es muy... Bueno, perdón. Esto es fuerte. No, Max. Es que yo cuando me fui al... Porque yo hice bachillerato en el instituto. Cuando me... Yo veniendo de un colegio británico de toda la vida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Claro, pero ¿qué haces? Llego al... Y además no me quise meter en inglés avanzado porque me comían los huevos. Claro. O sea, no me daba pereza. Es normal. Una parte que figúrate. Sí, sí, sí. Y tío, cuando me hicieron leer en clase por primera de ruido. Yo además llegué un mes tarde al colegio. Tiene que ser ríen de ti. Llegué en octubre. Llegué en octubre porque estaba rodando la peli. Entonces, claro, fue como de... O sea, esta que es una flipada. O sea... Que viene de rodar una peli. Hablando de inglés. Hablando de puta madre. En un colegio privado, o sea, público de Malasaña. Que mi patio eran los borrachos a las 11 de la mañana bailándome la... Yo qué sé. Vivencias. Vivencias. A mí me encantaba. Maite, perdón. Te he llamado Mireia y la verdad es que no sé por qué. Nada. Esto está diciendo... Te podría pegar, ¿eh? Me decía como si fuera alguien más. Y en plan Mireia y yo... Entonces, también. Ya, perdón. Es que no... Y tía, y entonces me dicen, te digo... Jocus Pocus también. Jocus Pocus, pues Max, el hermano. Cuando se morrea con ella, es verdad que ahí fue como un poco... Pero nada, como te digo, este tío es sexy y veo... Yo mensualmente veo Harry Potter y veo... Sí, ¿no? El retorno de las brujas, no. El señor de los anillos. A mí con Harry Potter me pasa un montón. Yo es que hace poco vi Dune, la segunda. Ay, ¿qué tal? Me encanta. No la he visto. Es que no puedo parar, es que estoy enamorada. Estás pilladísima. Estoy pilladísima. No, nada más es que yo me siento como que hago mucho riguro porque... Pero nunca... Como si tan chula... Yo soy muy chula. Claro, yo no. Y no me muera nada como... Pero yo nunca he estado tan pillada, ¿eh? Como ahora. O sea, ni he... Como he estado con un tío tan guay y es verdad que hablo mucho del tema y te entiendo y estamos juntas en esto y no pasa nada. Tía, y es guay y hay que disfrutarlo porque es muy difícil que pase, Pava. Y cuando pasa, vamos a decir... Literal, literal. Joder, vamos a disfrutarlo. Que nos dejen vivir en paz. Fíjate, ¿eh? O sea, completamente peleadas con todo el mundo. Pues tú me flipo. Me flipo. Y de hecho, he de confesar. ¡Buah! Me voy a delatar que flipas aquí. Que este es muy fan de Dune. Es que nunca he hecho una tontería así en mi vida. O sea, yo no soy nada de... Te avivan las tonterías. O sea, repito, no soy nada de esto como de hacerme como la tal para... Bueno, pues me dijo en plato, vamos a ver Dune 2 y yo... ¡Wow! Me flipa Dune y no la había visto. Y me estuve estudiando. Pollito, un puto clásico. Un puto clásico. Un puto clásico de toda la vida. Es que no me la había visto la de... No me la había terminada, la de Spielberg, que es malísima. Malísima. Malísima, todo, que da igual, pero que esto es lo tuyo, es lo normal de toda la vida. Y luego la primera de Dune, de las nuevas, me la vi como dos días antes y estuve rollo. Me acuerdo, nunca he hecho esta jiriboyez por un pibe, así de fuerte. Es que realmente, o sea... De estar estudiándome en plan todos los detalles, incluso detalles del libro. O sea, he leído los libros, ¿sabes? Buscando en internet, ¿qué cosas no puedes no saber si eres un fan de Dune? Y yo así no veo como la... Con los notes, en plan, te cuento, te digo más. ¿Sabes que esta escena, de repente, era improvisada y no estaba en el guión? Ese tipo de cosas como de... Es un mazo del Lord of the Rings, un mazo. Como esa mítica escena de... ¿Sabes qué? Cuando llegan las minas de la colina. Todos los que son. Es la mítica. Unos vídeos, unos señores rarísimos. ¿Sabías que en este momento Orlando Bloom no sabía lo que iba a pasar? Y tú, guau. Y los memes de... Estoy viendo... Pop, estoy viendo el Señor de los Anillos contigo. Y luego cerro yo para la peli. Oye, tal... No sabes, claro, hay tanta anécdota que tienes que meterte en el loop. Yo también te digo una cosa. He encontrado el amor, pero mi novio no ha visto Harry Potter. No, eso es un fallo. Para mí es el único fallo que tiene. A veces me preguntan qué fallo tiene. Tengo que decir que es este. No pasa nada, mi amor, porque lo vamos a ver. Lo hemos intentado ver, pero se ha quedado dormido. Han pasado cosas y no quiero hablar del tema, la verdad. Ay, no, qué horror. Ya, tío. Ya, tío. Yo la verdad que a mi ex le gustaba mucho Harry Potter y nos la veíamos bastante común. Claro, yo la veo siempre. Sí. Siempre. Yo me molaría meterme más en el rollito Star Wars, porque la vi hace muchísimo tiempo. A mí me cuesta, yo nunca he entrado. Yo nunca la... Es que... Bueno, de hecho también me puso un vídeo de este. Fíjate. Me puso un vídeo, tía, de una pelea de Star Wars. ¿Y qué estoy diciendo? Dora, la próxima vez que venga, la próxima vez que venga, Dora, es un podcast solo de Star Wars. Solo de sagas de... Os cuento. Os cuento lo que he aprendido. Os cuento lo que he aprendido en este romance. No, pero todo el mundo nos hemos aprendido cosas para ligar con un chico. Claro, es que no me había pasado antes. Yo siempre he visto muy chula. Bueno, a ver. Es que tú ya eres muy cool. Claro, es verdad. No, no, no es por ser cool también. Es que soy una bebé. No, y que tienes también un montón de cultura musical más de la media de lo normal. Entonces es difícil a ti. Claro, claro, además yo lo sé. Es difícil sorprenderte, ¿sabes? Pero de repente llega aquí la Venencia y te dice boom y haces guau. ¿Sabes qué amo? Claro. Además yo voy de chula. O sea, voy de chula pero con los pibes. Luego ya de normal, ¿no? ¿Sabes? No me hace falta. Como no, yo estoy por ti y tú. O me gusta un chico en una noche y le digo vamos a tener una cita y yo quiero tú. Del uno al diez. ¿Cómo de humillantes esto? Cuéntame. Yo quiero tú. Me encanta. Yo quiero tú. Claro. Ya, tío, hay que volver a ligar un poco como... Ya, de toda la vida. No, pero ligar un poco como cuando ligas como con doce años. Claro, yo es que vivo en ese... De la manera más... Tía, yo no he salido de ahí. Pero pues como yo con el tío en la fiesta esta... Claro. Y dije, oye, ¿qué te gusta? No, pues ya está. Ya está. Tía, y si no, pues no. Pero decir las cosas. Yo siempre animo, yo para mí, y os animo, lo sabéis en este podcast, os que lo escucháis, que en este podcast se anima siempre a declararse uno. Tía, a mí me gusta mucho declarar. Tía, me encanta declarar. Me declaré yo a un amigo también, los de los escritos caros, que yo me declaro. Claro, tú declaras. Pero le escribirle yo una carta en plan de tío, que lo juro, yo soy súper... O sea, le escribí una carta de amor, que flipas. O sea, me declaré súper heavy. Además, yo cuando me declaro, me declaro como súper... Yo para casarme. Una victoria, nada de... Yo qué sé, sabes, como... Esta sensación que tengo, esta conexión, te miro y siento... Sí, además movidas como súper... Y además yo escribo mucho, tengo una libreta, donde escribo todas mis canciones, todos mis estos, pero también escribo mucho mi día a día. Yo tengo una libreta también. Claro, claro. Bueno, yo los llamo por volúmenes. Bueno, yo tenía, yo te digo, tuve toda la vida, paré unos años que sentí que mi vida no merecía ser plasmada en papel, pero tenía siempre diarios y todos los días, o sea, diarios, agendas, que eran como de diario. Entonces, cada día... Claro. Y yo miro unas a horas de antigua... Y digo, claro, todo perfecto, me acuerdo. A veces lo volas a mí y digo, guau. Claro, 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 que cuando yo me pasaba, no tienes ni puta idea, ¿sabes de lo que me va a pasar? Es un poco fuera de contra. A mí me encanta, tía. A mí me encanta. Me parece súper bonito. Pues escribí también una a mi amigo y una a lo que me gusta ahora. Y me la dejé, bueno, estaba él en mi casa, y me la dejé... No sé si era igual, pero son cosas inconscientes, puede ser. Puede ser. Pero se la estaba enseñando yo a una amiga, y como que él llegó a mi casa luego más tarde, y yo me había ido a por no sé qué. Y él la vio. Y yo esta la tenía abierta justo en la página donde había escrito un textazo que flipa sobre él. Unos post-its. Mira aquí. Pues sí, me dijo que se puso a llorar. Tía, qué monada. Súper mono. Tía, qué guay. O sea, que él está mazo por ti también. Sí, yo le gustó un montón. Tía, cuando me dijo el otro día, me gusta, me gusta... No, dije, porque yo sé que te gustó tal, y me dice, y lo sabes. Y yo, claro... ¡Mueva! ¡Toma, toma! Tía, a la Venecia vamos los cuatro. Por favor, por favor. Venga, del barrio, los perros. Yo, Federico, Federico siempre va a la Venecia. Me parece un planazo. Tía, de perros y de finos. Me parece un planazo. Tía, lo hacemos una gente. Es de mis tres favoritos. Además, es que lo vamos a hacer. Yo le llevé de él a él. A él, por primera vez, cuando nos enriamos, le llevé a la Venecia porque es para que sacase las cosas. Porque te ponía a ver. Tómate un poquito esto, verás. Como los nazis cuando les daban ya el maestro a estos, pues yo le hago lo mismo con la Venecia. Yo no puedo pensar en eso sin... Es que no quiero entrar ahí tampoco. Yo creo que estamos muy fiestas. Tía, vamos a la Venecia. Los cuatro... ¿Qué acaba de pasar? Nada, que me iba a ir a... Me iba a ir por los derroteros, pero soy una persona decente, creo. O sea, no lo soy, pero sí me gustaría que no todo el mundo supiera. Vale, mi gente, no podemos más. Espero simplemente que os lo paséis la mitad de bien que yo en este episodio, porque ya será de cojones. O sea, tan bien como yo lo veo difícil. Eres un ángel. Te quiero ya para siempre. Para ir a la Venecia. Nos vamos a ir a la Venecia. Mi gente, gracias por todo. Un besito. Y sobre todo. Gracias a ti. Adiós. Besos. Has escuchado Delirios Corrientes, un podcast producido por Subterfuge Radio.